qué pasaría si su pareja le regalara el auto de sus sueños este vehículo es toda una máquina para correr todo su interior es personalizado y tiene un costo de 19 millones de dólares se imagina o si está harto de la ciudad y se quiere tomar un fin de semana muy sencillo este regalo que es una isla cerca de nueva york costó nada más y nada menos que 18 millones de dólares se animaría a darle este regalo a su pareja y si cree que ya lo vio todo se equivocó usted puede recibir esta nieve de diamantes de los más brillantes que se pueda imaginar y con un valor de 25 mil dólares que novia no se negaría a este regalo te imaginas que tu pareja te regale unas sandalias de oro pues es el regalo que recibió jennifer lópez por ser una buena esposa así que si quiere que su marido le regale unas sandalias de 24 mil dólares pórtese bien porque una de esas le traen una chancla de oro y si piensa que esto es todo le gustaría tener su propio avión donde pueda ir donde quiere en el momento que desee muy sencillo este avión que el cantante maluma se auto regalo tiene un valor de 16 millones de dólares así es que iris y jose luis vayan haciendo su lista de regalos y y así es que iris y jose luis 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 y